Pienso que estoy con honra, se pasa oliendo el perfume de mi ropa Ahogando pena conmigo y queda en la roca Por los rumores quedó la relación rota Me dijo seré tuya hasta que el corazón se rompa Se pasa oliendo el perfume de mi ropa Ahogando pena conmigo y queda en la roca Por los rumores quedó la relación rota Me dijo seré tuya hasta que el corazón se rompió Se rompieron las promesas una vez Me fallaron y no me quedé con esa ya mía Yo sé que la tengo mal de la cabeza Y tú que crees que no se llevan Todo lo que se atraviesa insegura Heridas en la boca si nunca se curan Amigas quieren también y no disimulan La carna se acumula, todo lo que murmuran Deja no importar si la tomo por la cintura ¿Dónde estoy con quien acto? Si no contesto porque estoy fallando A mí ya se pegan porque estoy sumando Dinero sumando Pensar que estoy con otra Se pasa oliendo el perfume de mi ropa Ahogando pena conmigo y queda en la roca Por los rumores quedó la relación rota Me dijo seré tuya hasta que el corazón se rompa Se pasa oliendo el perfume de mi ropa Ahogando pena conmigo y queda en la roca Por los rumores quedó la relación rota Me dijo seré tuya hasta que el corazón se rompa Y ya, ya, ya... Mira... Gracias por ver el video.